Hola amigos de la Agenda Cultural, el día de hoy queremos que conozcan la exposición que está aquí en la Exescuela de Cristo, titulada Diseño México-Italia, y que tiene excelentes piezas para ustedes. Y estos son los eventos que tendremos para esta semana. Ya puedes consultar la convocatoria para el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos. Recuerda que para mayor información puedes seguir el Facebook del Ciela Fraguas. Esta semana te invitamos a visitar la Casa de la Cultura de Pabellón de Arteaga, el martes con el cierre de su ciclo escolar y el miércoles para festejar su 36 aniversario. Ambas actividades con entrada libre. El viernes en nuestra tarde de café queremos que seas parte de la charla el arte y las matemáticas a cargo de Ángel Camacho. Te esperamos en el Centro de Artes Visuales a las 7 de la noche. Este viernes queremos que nos acompañes en el cierre de temporada de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, con una presentación a las 8 de la noche en el Palacio de Gobierno. Tendremos la presencia del director invitado, José Luis Castillo. Te esperamos. Este sábado queremos que conozcas todo lo que aprendieron los niños y las niñas que pertenecen a las escuelas de iniciación artística asociadas al INVAL. Te esperamos a las 6 de la tarde en el patio de las Jacarandas con entrada libre. Te invitamos a celebrar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas con la puesta en escena El Yeitotol, que en esta ocasión se presentará en la Plaza Principal de Calvillo a las 12 del día. Y así llegamos al final de nuestra agenda, no sin antes invitarte a que visites todos los espacios culturales que están abiertos para ti. Mi nombre es Fer y nos vemos a la próxima.